Buenos días, buenos días, señores, señores, ¿cómo están? Nada da igual cómo estáis. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Heló! ¡Heló! Y me la pela. ¡Heló y me la pela! ¡Heló, heló! Llevo dos semanas sin jugar al juego, ¿eh? Dos semanas viendo competitivo, tío. Algo se me habrá pegado, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Heló! Va a pegar. Take spike, take spike, I'm covering. Be clear, ¿verdad? ¿Me puedes decir cómo se llama el brazo que tienes para el teclado? Me gustaría comprarme uno y no lo encuentro. Es un brazo normal de monitor, pero tienes que buscar montura para teclado, VESA. Timing. Acabo de crear timing. ¿Eh? No. ¡Joder! Me he convertido. ¡Ah! 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 No grites que acá en Argentina están todos durmiendo. ¡Ah! Vamos, güey. Vamos. ¡Jet, hijo de la gran puta! O viene esa o me cago en todos tus muertos. ¿Me entiendes, güey? Sí, sí, sí. Vamos, güey. Ah, que hay otro más. ¡Pero no van a defusar! ¡Pero nadie va a defusar! Gracias, tío. O sea, mira. Hey, Jet, my friend. ¿Me interesa jugar con el equipo, bro? No. No, ok. ¿Podemos ir B con Jet? Vamos a ver lo que hace. Él no quiere jugar con el equipo. El equipo va a jugar con él. Vamos a ver. Vamos a ver lo que hace. W, vale. Perfecto. Está bien. Está bien. Me gusta que haga WK. Vale, vale. Sigue. Nice one. W, going down, going down, going down. Careful. ¿Pero ya esta puta mierda? ¡Ah! Vamos, vamos. ¿Por qué estamos jugando con absolutos? ¿Sabéis lo que quiero decir? No, no. Algo está pushando. Eso, eso, eso. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Se me acaba de desactivar la parte derecha del cerebro. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, mierda! Pensé que me había dado. Lo que me dio es un puto attack. Wait for the wall. Joder, van cuatro frags todo el resto del equipo. ¡Aaah! Hermanos, son infumables esta gente, la verdad. Tú eres canario, ¿no? Yo no, yo no. Entonces no me hables. Un loco, hermano. One going back, güey. One going back, güey. ¿Qué opináis de la Jett? En una palabra, si tuvieses que describir a la Jett, ¿cómo la describiríais? Qué joda, grandísima puta. Sí, buena palabra esa. ¡Aaah! ¡Lo pillamos! ¡Pillamos a la Jett! ¡Samos internacionales! ¡Aaah! ¡Venga, Jett, todos juntos! Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Así muy bien muy. Se gana, eh, hijos de la gran puta. Se gana. Se gana, perro, se gana. Porque me insultas, tío. Perdón, perdón. Ah, tío. Se cruza el muro. Pero y este muro de absoluta mierda. Ay, mi madre, qué susto. Qué bien jugado, Sage. Me ha encantado la distracción esa del muro en generador para que piensa que estás arriba. Creo que no se me escucha en toda la partida, soy gilipollas. Sí. O sea, sí que no se te ha escuchado. Sí. Qué bien, Sage. Qué bien. No lo he matado. De todas formas, me encanta donde ha pegado el stun. Mi colega del bridge. Preparamos el easy, ¿no? Ah, GG's, guys. Bueno, ha estado bien la partida, ¿no? ¿Divertida o qué? De nuevo y de nuevo y de nuevo. Chat, me voy a echar un par de swiftplays y me voy a pirar. En el cerebro de Madrid, a ver quién toca. Cuidao. ¿Crees que debería dejarla a eso para dedicarme profesionalmente al valor? No, soy Jaelo. ¿Cómo va? Chicos, podéis centrarnos en la partida. Esta composición es una puta mierda, ¿eh? Entramos en la putísima partida que hay que ganar, ¿eh? Oye, vi el clip de una streamer que subió a Radian en stream, jugando en stack de cinco con cuatro bronces, bro. ¿Lo habéis visto eso? Esta persona es un streamer, por lo visto, ¿vale? Y ha llegado a Radiante. Atentos. Atentos, ¿eh? Atentos, ¿eh? En VIP y todo, ¿eh? Muy bien, merecido. Atentos, ¿eh? Cuidao. Atentos, cuidado. Ahí va. Un plata tres, un bronce tres, un plata dos y uno un ranked. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buen nivel, eh! Un right click desde ahí, loco. Hostia, Malaguita, ¿qué rango eres, hermano? Es broma, Malaguita. Está bien. Estaba en una llamada, bro. Tenía los que he quitado. Ah, vale. Lo único que he escuchado ha sido tú insultándome, ¿eh? No, eso no es un insulto, ¿eh? Es una pregunta. No, es aquí. Se lo he hecho antes. No sé qué queda. Neon, regañe. Ponte serio. Bien hablado, bien hablado. Va, va, presidio. Fuerte eso. Tengo el arma de recarga. Sí, por lo menos. Menos mal. Bueno, bueno. Bien, bien, gracias por cubrirme. Gracias por cubrirme, tío. Gracias, tío. ¡Gekko! ¿Gekko? ¿Hello? Vale, vale. Tranquilo, muy bien. Hostia. Ha entrado, o sea, ya. Joder. No, a mí me da miedo la nerd. ¿Por? Otro right click, tío. Oye, ¿por qué te doy miedo yo, Malaguita? Sabía quién eras, te lo juro, hijo de puta. No se sabe ni tu nombre. Vamos a preguntarle el nombre. Espera. Malaguita, ¿cómo me llamo? Está algo así, bro. Yo no me acuerdo ya. Hostia. Un segundo, un segundo. ¡Un segundo! ¡Un segundo! Me dicen que eres un fake fan. No, no. Yo ahora mismo ni te sigo ni te veo ni nada. Ah. Me ha sonado la voz porque te he visto alguna vez. Hace bastante tiempo y ya está. A mí me suena porque yo te fui a ver a ti porque no había nadie más, creo. Me estáis entristeciendo bastante, ¿eh? Porque no había nadie más. Es que es una locura esto. Bueno, yo veo a los dos. Perfecto. Qué buena. Qué buena. A mí no me hagáis la puta pelota ahora, ¿eh? Después de la mierda que habéis dicho, no me hagáis la pelota. Creo que no. Joder, no ha pasado, tío. GG. GG, chicos. Well played. Let's go. Malaguita. Malo eso de no seguirme y toda la vaina, ¿eh? ¡Ya está! Let's go!